Amigos, familiares, simpatizantes, afiliados, gente joven de nuevas generaciones, bienvenidos a la presentación de la candidatura del Partido Popular de Alcalá de Chiverta-Cosebre. Hace días que ya se sabe quiénes somos los que formamos la lista, pero hoy lo queremos hacer oficial y compartir con todos vosotros. La gente que nos apoya y que confía en nosotros y sin la cual no podríamos estar donde hoy estamos. Ahora hace cuatro años me presentaba por primera vez, junto con un grupo de personas que aceptamos este reto. Un reto que para muchos era nuevo y como todo lo nuevo da un respeto y por qué no decirlo un poco de miedo. Gracias a todos vosotros y a la gente que confió en nosotros, pudimos continuar gobernando y trabajar por este pueblo, nuestro pueblo, y hacer un pueblo mejor. Han sido cuatro años difíciles por los momentos complicados que estamos pasando, pero con el esfuerzo, la implicación, las ganas y sobre todo la ilusión por trabajar por nuestro pueblo, hemos conseguido muchas cosas y hemos podido obtener resultados visibles desde el primer día. Es fácil gestionar en los buenos momentos, pero cuando de verdad se ve si se gestiona bien es en los momentos complicados. Ahí se ve si se gestionan bien los recursos municipales. Como he dicho antes, estamos aquí para presentar la nueva candidatura, pero no me gustaría dejar la oportunidad de dirigirme a mis actuales compañeros. Muchos de nosotros no nos conocíamos cuando emprendimos juntos este camino. Han sido cuatro años en los que hemos compartido muchas cosas y en los que hemos conseguido formar un gran equipo. Hemos trabajado con un mismo objetivo, las personas, las personas del nuestro pueblo, poder ofrecerles y mejorar su calidad de vida, y garantizar un buen futuro para todos ellos. Paco, Ricardo, José, Desa, Joamba, Rafa, Pascual, muchas gracias. Ha sido un placer trabajar con todos vosotros. A mis nuevos compañeros, animaros a continuar en esta misma línea, porque esto es lo que se espera de nosotros. Y ahora me gustaría hablar un poco de nuestro candidato, Francisco Juan. Es una persona trabajadora, responsable, exigente y muy constante, y que lucha por lo que cree. Durante todos estos años ha demostrado que quiere lo mejor para su pueblo. Los resultados de un buen candidato se miden por los retos conseguidos durante su gobierno. Y hablar de Francisco Juan es hablar de todas las cosas que se han hecho en nuestro pueblo. Hablemos de lo que hablemos, detrás está la gestión del Partido Popular liderada por él. Colegios, institutos, instalaciones deportivas, parques infantiles, guarderías, bibliotecas, oficinas municipales, mejoras sanitarias, centros de jubilados, unidades, respiro familiar, paseos marítimos, viales, caminos, planes de empleo, la mayor inversión en políticas sociales, la depuradora, tan demandada y necesaria para el desarrollo de nuestro futuro, y de nuestro pueblo, entre muchas otras cosas. Además de una gestión económica responsable y prudente, que ha permitido que en tiempos tan difíciles se haya reducido la deuda, conseguido superávit y se hayan multiplicado las inversiones. Para mí es un placer trabajar contigo día a día, aprender de tu gran experiencia, escuchar tus consejos y convertir la vida laboral en algo vocacional. Quiero agradecerte que creyeras en mí y me animases a formar parte de este reto, de tu equipo, porque, como ya te he dicho muchas veces, no tenía claro que esto me gustase, y como también te he dicho, esto me gusta. Gracias. Y ahora sí, os dejo con el que ha sido, es y será el mejor alcalde para nuestro pueblo, Francisco Juan. Gracias. 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 Gracias.